¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por todos sitios Y en el día de hoy vamos a ver una recopilación de la comunidad Porque hacía tiempo que no nos parábamos así en general a ver Warzone, ¿vale? A aprender cositas de Warzone y ver si sacamos algún truco nuevo o algo, ¿vale? Así que, peña, estos últimos días han sido de anuncio de Call of Duty nuevo, Call of Duty 2020, Black Ops Guerra Fría, Cold War Y todo eso, ayer mismo hablamos de los zombies Y lo dicho, hoy me he sentado a jugar a Warzone porque tenía tiempo y porque están a punto de empezar las clases y hay que aprovechar Ahora que se puede Tenía ganas de darle caña Madre mía, vaya cuádruple que se ha hecho ahí con el RPG, tío Pues ya está, pues eso, pues eso, gente Detallito de lo que acaba de suceder ahí para que aprendamos todos un poco, un poquito Cuando compremos el paquete de la caja, procurar no usarlo justamente al lado de la caja ¿Por qué no os habéis parado a pensar que las cajas están en unas zonas muy expuestas? Así pedazo de play que se acaba de hacer este hombre con la MP5 Para que luego digan que la MP5 no, ya pasa de moda, era de la época de la MP7, ahora ya no Para que veáis, gente, cómo funciona la MP5 Además ese tío la tenía en Damasco o como se llame, la tenía en el gris plata ese guapísimo El caso, gente, lo que estaba diciendo Ojito, ojito, como el meme, de mucho ojo con solicitar los paquetes de armamento al lado de las cajas No lo hagáis Buscaros un tejado, buscaros un patio interior Buscaros una pared de una casa, lo que sea, de acuerdo, lo que sea Pero de verdad, usar los paquetes con cabeza, gente No lo liéis Que a mí me ha pasado, oye, a mí me ha pasado, por eso soy consciente de esto Y además, siempre que veo una caja me da miedo porque la gente campea un montón las cajas, tío No sé por qué, pero cuando estás jugando en equipo, pasa menos Pero de normal flipáis vosotros Pero por cierto, está genial que el chaval este se haga todo el equipo Está genial Pero en Notas, tampoco he tenido que utilizar mucho IQ, ¿sabes? Estaba esperando en la esquina de la segunda planta Con los grafitis puestos por las paredes para distraer Y eso es lo bonito realmente, que los grafitis sirven para eso, peña No os penséis vosotros que los meten de broma Los grafitis estos de un tío asomado por una ventana, o un tío de pie O las siluetas estas del suelo demarcando donde se ha eliminado a alguien Esas historias son más útiles de lo que parece, peña Hacer caso Marder TV Se la está marcando aquí, ¿eh? Y además, gente con un arma que no suele funcionar muy bien O al menos a mí no me funciona muy bien Que es la SKS esa extraña La EBR, creo que se llama, tío La MK14 de toda la vida La mítica, ¿qué haces? Pavo, te vas a matar tú solo, tío La madre que lo parió Y encima pierde porque encima ha muerto el primero antes que conseguir la eliminación Estupendo, colgado Magnífico, ¿qué pasa? ¿Qué me estás contando, bro? No sé si me acuerdo que pasaba peña en otro juego competitivo De Call of Duty, no sé cuál era exactamente O incluso puede ser que me esté equivocando con el de la torreta que hay en el Rainbow Six, peña ¿Qué es esto, bro? Suena música No, 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 música No, bro, 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 bro Nada, nada Esto no lo pasamos, no lo pasamos Ahí, ya está No pasa nada El caso, peña Que tú te ponías a pegarle comandazos con el cuchillo Vale Golpe cuerpo a cuerpo Y no podías hacer nada, por cierto ¿Qué está pasando ahí con este hombre, tío? Ah, que tiene un huevo de cosas para curarse Tiene armamento Ah, muy bien Que tiene las cosas estas, bro, de curarse Y el tío ha utilizado la caja de armamento Tras agotar la máscara Tras agotar el primer chute de adrenalina Para volver a sacar otros dos chutes de adrenalina Con la caja de armamento O sea, me estás diciendo Que si yo llego al final de la partida Con una caja de armamentos Y con dos gerindí Y jeringuillas de esas de adrenalina, peña Me estás diciendo que voy a poder hacerlo Me estás diciendo que esa sea una forma de romper el juego Y quedarte vivo en el último círculo fuera de la tormenta Ahí consumiendo jeringuillas de estas Con las cajas de armamento Más las dos que ya tienes Claro, es que Aquí ya la cosa se complica Porque tendrías Claro, claro, claro Y el nota Y el nota se compra ahora la cámara de gas O sea, el chaval no está peleando por ganar la partida Está simplemente peleando por llegar a zona Y le está saliendo de coña Y encima tiene aquí un equipo entero Tú Bueno, bueno Ya solo faltaba que se cargase el equipo entero Tú Nada, nada El chaval ha sido listo Como veis no ha buscado la pelea Porque suficiente ha hecho por llegar ahí Bueno, bueno El lag Y al final se cae por el agujero de las escaleras Ya verás Ya verás que se mata por caída Gente Ya verás Ya verás Ya está Hoyo en uno Hoyo en uno Tú Increíble Magnífico Gente, lo que os estaba comentando Vamos a analizar Qué es lo que ha pasado ahí Al parecer es un nuevo truco Con las jeringuillas estas de adrenalina La salvavida Como yo le llamo El notas Ha utilizado primero la máscara Después dos chutes de adrenalina Después ha tirado una caja de armamento al suelo Y ha conseguido otros dos chutes de adrenalina Ha corrido con esos dos chutes de adrenalina Ha llegado A lanzar otra caja de suministros Para conseguir otros dos chutes de adrenalina Ha llegado a una caja Ha pillado una máscara de gas Y ha comprado No, perdón Ha pillado la máscara de gas De dentro de la tienda La ha comprado O sea, me estás diciendo, bro Qué liada, tío Qué liada Gente, son tonterías, tío Que a mí nunca se me hubiesen ocurrido Y ahora que las veo Pues digo, oye Pues lo mismo Con la tontería La típica ayuda de campo Que te la guardas ahí Que todo el mundo suele ir Con el silencio mortal Y luego nadie acaba utilizando El silencio mortal en Warzone Porque la cosa es Con esto corro más Sí ya, pero es que Si no la usas nunca Yo por lo menos la llevo siempre Pero nunca la uso Porque no me acuerdo, tío Porque en Warzone normalmente Se palma Sin saber Que vas a palmarla Básicamente, por cierto Pedazo de tirito Con la dinamita esta extraña, tío Mis tieses, bro Con la antorcha El caso A lo que voy, peña Que vamos a tener que empezar A utilizar el salvavidas ese Con la caja de suministros Porque serían cuatro, tío Claro, es que se te llena otra vez Claro, con la caja de suministros Es que estás last Y es que además Cuando tú vayas a tienda Puedes comprarte la caja de suministros Por muy poco Que creo que vale No sé No sé si valía cuatro mil o algo Está por abajo del todo Pero no es muy cara que digan No, no sé, tío No sé Es que claro También llevas el revive este Y es que ya entonces Eres inmortal al final de la partida Si te escondes muy bien Literal que eres inmortal Claro Es que esto Esto es una locura Esto es una locura Es que no sé si a vosotros Pasará peña Por cierto Atentos al detalle De que lanza el C4 saltando Eso lo expliqué en un vídeo De el truco del C4 Lo puedes buscar por ahí Truco C4 Talent Crazy Te saldrá el vídeo Que precisamente Me dejó Andy Creo que ha sido Andy Un comentario ayer Diciendo eso Que los trucos funcionan Y era precisamente En el minuto nueve y pico del vídeo Nueve veintiocho Utilizando Haciéndose una play con el C4 Claro Saltando Tirando el C4 Para que llegue más lejos Esta la hostia Más Hay gente Si es que de estos vídeos Se aprende un montón Estos vídeos O te los puedes ver En plan risa En plan A ver qué es lo que hace la peña O te los puedes ver Como yo con vosotros En plan A ver qué aprendemos A ver qué sacamos de aquí Como podéis ver gente Una cosa que está siempre Muy muy presente Es el saber jugar Con la zona Por huevos O sea este chaval No tiene pánico Ninguno a la zona Si pierde un poco de vida Pues es lo que hay No pasa nada Es que no se pone Nada Además en lotas Se ha puesto La beti ahí Tío ¿Para qué te pone la beti ahí? Colgado También te digo Que esa última jugada Se ha podido jugar mejor Porque No sé si os habréis fijado Pero en las casas De la granja Ahora Bueno en las casas De la granja Y en muchas casas Ahora Hay como escalones Para poder subir a ellas O sea Es como que La temporada 5 Se ha cambiado Todo el tema de la presa Para poder subir a la presa Pero es como que Se han centrado mucho En poder escalar Y no sé si alguno Se habrá dado cuenta De ese detalle Que ahora Que ahora hay muchísimos escalones Para subir a los tejados Por todos lados Por todos lados Que además ya sabéis Que en Warzone Los edificios Las casitas y tal Son todas iguales En el sentido De que se van repitiendo ¿Sabes? En la misma casa En una punta del mapa Y en la otra punta ¿Sabes? Ojo la fal El tío Opa y lotan Notas ¿Qué pasa bro? Ah si Se muere ¿no? O sea No le da Escúchame tío Yo voy por la vida Sin placas hermano Y no quiero más Y este con la EBR tío Consiguiendo eliminaciones De una en la cabeza Es que ya mejor Podría conseguir a mí esto tío Qué suerte tiene la peña Madre mía tío ¿Qué pasa? ¿Va a conseguir otra De un tirito? Epa y tío ¿Dónde vas? Tronco Y encima No uso nunca eso Porque las veces que la he usado Me he comido un rosco Veña Y ahora aquí la gente tío Me sale en los clips loco Como que matan de una en la cabeza ¿Sabes? Ese plac Pues no sé tío ¿La habrán subido? No lo sé si la han subido tío Me da mucho la gracia de ese arma tío No me gusta Me encanta Me encanta Me encanta El típico hipo Atragantamiento Mira qué perro ¿Qué ha pasado bro? Nada se salva No se salva bro ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Normalmente Cuando estás haciendo La animación De conseguir la baja En plan Haciéndolo en plan película ¿Vale? Vamos Se acaba de reír De tu C4 Básicamente Pero tiene otro en la derecha El de la derecha ¿Por qué no le ha atacado a él? A lo que voy gente Cuando estás haciendo la eliminación Si hay una diferencia de altura O un escalón Un bordillo O una escalera O algo Se interrumpe Y ahí no se ha interrumpido A pesar de que el enemigo Se ha metido Para dentro de las escaleras Tío O al menos No sé Era bug visual Por lo menos ¿Sabes? Ahí te la lleva My friend Y encima va Claro Reviva a su compañero Claro Y ahora viene otro coche El tío se tira del coche Termina palmando El notas con la P90 verde ¿Sabes? Haciendo lo que le sale De las narices Tú Menudo sobrao Hermano Y este otro Que va Con la Bruen Pues ya estaría Ya está Te encuentras a tres En lo alto de un cuat Y te lo cepillas a los tres Pues porque son así De parguelas todos Tío Y el notas Acaba de pegar un flechazo Que no se lo cree ni él Tío Gente Me despido Hemos aprendido cositas hoy Recordar Caja de suministros Chute de adrenalina Para salir de la tormenta Y muchísima cabeza En la tormenta Y sobre todo Las cajas Pedidas en la tienda Pedirlas fuera O lejos de la tienda Porque las tiendas Están muy mal posicionadas En plan para que te embosquen Te hagan emboscadas Dicho esto Hasta mañana Un abrazo muy fuerte Nos vemos